Una rana diminuta, un mono que ronronea o una piraña herbívora son algunas de las más de 400 nuevas especies que han sido descubiertas en los últimos cuatro años en la selva del Amazonas, según ha informado el Fondo Mundial de la Naturaleza. Asimismo, entre otras especies encontradas, de 2010 a 2013, también se incluyen una lagartija de flamantes colores o una orquídea rosa. Las especies descubiertas por los científicos comprenden 258 plantas, 84 peces, 58 anfibios, 22 reptiles, 18 aves y un mamífero. Además hay que añadir los innumerables descubrimientos de insectos y otros invertebrados. Claudio Maretti, líder de la iniciativa Amazonia Viva del Fondo Mundial de la Naturaleza, ha apuntado que estas especies son un patrimonio natural único que tenemos que conservar. Esto significa proteger su hogar, la increíble selva amazónica, amenazada en la actualidad por la deforestación y la construcción de represas. Una de las especies más llamativas es la lagartija de colores, encontrada gracias a las crías que nacieron de unos huevos recolectados por los científicos en la Amazonia colombiana. La Cercosaura hipnoides es una especie escurridiza que no se ha visto antes en su estado natural, lo cual hace sospechar que podría estar en peligro de extinción. Otro de los descubrimientos más llamativos es el del mono Titi de Caquetá, una de las aproximadamente 20 especies de estos monos. Todas ellas viven en la cuenca del Amazonas, pero una de las características más notables en las crías de Caquetá es que cuando se sienten muy contentas, se ronronean unas a otras. Se cree que muchos de los nuevos descubrimientos son endémicos de la selva del Amazonas, no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Por eso estas especies son aún más vulnerables a la continua destrucción del Amazonas, ya que son únicas.